En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y humilidad del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, En verdad, en verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar luz, siente tristeza, porque ha llegado su hora, pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. Palabra del Señor En varias ocasiones, durante el discurso de despedida de Jesús, que estamos escuchando en estos días de Pascua, el Señor anuncia que volverá. Rápidamente vuela el corazón al día final. Cuando cielos y tierra se desintegren y el Hijo del Hombre aparezca sobre las nubes para instaurar su reino. Sin embargo, esas palabras no se cumplirán sólo entonces. Se cumple hoy, si somos fieles. Volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Volvió después de resucitar, y se apareció a los suyos, dejando en sus almas un gozo inalterable. Y vuelve a nosotros, a cada uno, con la llegada del Espíritu a nuestras almas. Es su Espíritu el que viene a habitar en el cristiano, y así nos convierte en morada suya, y nos bendice con el gozo y la paz, frutos ambos del paráclito. La alegría del Espíritu, querido hermano y hermana, no puede ser arrebatada porque sabe convivir con el dolor, con la tristeza y con la muerte misma. La luz natural no puede cohabitar con las tinieblas, pero la luz del alma sí puede coexistir con la enfermedad, la soledad o las lágrimas. Y entonces, querido hermano y hermana, el dolor se vuelve dulce, porque queda perfumado de amor. ¡Feliz día! ¡Feliz día! Gracias por ver el video